Estamos ya de regreso en tus mañanas con BES y como todos los viernes nos acompañan nuestros amigos de la Zunafil con un tema muy importante como es el día de hoy. Así que voy a dar la bienvenida a quien nos acompaña para hablar de este tema el día de hoy que es Príncipe Omar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Jaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agradecerte por la invitación y en primer lugar hacer extensivo el saludo de la titular de Zunafil, la superintendente Flor Marina Cruz Rodríguez y del intendente regional de Lambayeque, el doctor Enrique Aliaga Rodríguez, quienes en coordinación con este medio nos permiten generar este tipo de espacios importantes para la población, tanto regional o dependiendo del alcance que tenga esta transmisión, alcance nacional inclusive. para la difusión de normativas sociolaborales que es uno de los pilares y un objetivo en realidad de la entidad de Zunafil. Claro que sí. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y cada vez más alarmante que es el trabajo infantil, ¿verdad? Si bien es cierto, uno escucha el trabajo infantil, lo asocia con la explotación y con un montón de cosas, pero hay que definir un poquito. ¿Qué podemos entender en sí por trabajo infantil? Mira, justo y curiosamente de manera introductoria, antes de contestar tu pregunta, es idóneo precisar que la conferencia o la entrevista, el tema que nos acoge el día de hoy es porque el día domingo justo y curiosamente es el día del niño. Entonces, consideramos como entidad, como intendencia regional que parametrar los temas que se puedan conversar en este tipo de espacios tengan que ver con fechas que coincidan y que den un poco más de realce a tanto el desarrollo del concepto trabajo infantil como con la actividad de Zunafil para fiscalizar y erradicar como entidad este fenómeno tan penoso. El trabajo infantil podría tener muchas connotaciones, pero creo que un concepto, una conceptualización del término, podríamos decir que es el trabajo realizado por niños para los cuales no están autorizados y que evidentemente merman, constituyen consecuencias nocivas tanto para su desarrollo personal como para su desarrollo en el entorno, en sociedad. En este caso, ¿cuáles serían las causas del trabajo infantil? Particularmente creo que existen múltiples causas que nos llevan a emplear a niños de manera irresponsable para realizar distintos tipos de labores. En primer lugar, considero que la primera causa y la principal en el Perú es la pobreza. La pobreza es una de las causas, si no es la causa más importante y evidentemente tendemos que, si hablamos de temas de números, en el 2023 la población en pobreza extrema estaba en un 5.7%, que más o menos equivale a casi 2 millones de personas. Entonces, digamos que si el INEI nos dice que hemos tenido algo de 33.700.000 personas como población general en el Perú, 2 millones en pobreza extrema es una cifra bastante elevada. Y si consideramos el número del 2022, ha habido un aumento de 250.000 personas en esta condición. Entonces, en ese sentido, la pobreza extrema obliga a que los niños trabajen, los niños busquen de alguna u otra manera sean un apoyo adicional e innecesario, creo yo, y totalmente ilegal para el sustento de sus familias. Quizá de alguna u otra manera, llevándonos a esta siguiente causa, que tiene mucha relación con la pobreza, es un hogar disfuncional. Probablemente padres que son demasiado jóvenes y que no terminaron, entre comillas, de ser niños para ya ser padres, entonces probablemente no tuvieron las oportunidades, se crearon en un ambiente un poco hostil y básicamente generan este tipo de empleo de sus propios hijos, como entre comillas, carne de cañón, para poder traer un poco más de ingreso a los hogares. Y básicamente es algo que no debería pasar. Y quizá de alguna u otra manera, por ahí, vemos en redes sociales, TikTok, en X, en Facebook, videos de niños que quizás son ejemplo porque en las tardes o en las noches, en los puestos de sus madres, se dedican a hacer sus tareas en una java y todo el mundo dice, wow, qué increíble que parezca, que el niño, a pesar de todas sus limitaciones, tenga este tipo de ímpetu por lograr estudios. Y básicamente quizá también es otra causa. Los niños que desean una oportunidad educativa intentan trabajar para poder costear un poco más sus estudios y que pueda ser viable la alternativa educativa para ellos. Otro de los motivos podría ser también que los empleadores contratan a pequeños porque no tienen que invertir mucho y con un mínimo de dinero se contentan o suelen suplir las necesidades que ellos tienen. Sí, básicamente podríamos hablar de irresponsabilidades de naturaleza empresarial en este caso. Porque al final contratar a un niño, pues inclusive podríamos, se ve en el sector agroindustrial, de alguna u otra manera hay personas que van y que son recogidas de los pueblos, por decir así, en las movilidades de las empresas agroindustriales y quizá no tienen con quién dejar a sus niños y las movilidades llegan 4 de la mañana, 5 de la mañana y se los llevan. Se los llevan al trabajo y prestan servicios, igual son o generan algún tipo de productividad que evidentemente, vuelvo y repito, es innecesaria porque se debe rechazar a cualquier nivel el trabajo infantil, y puede pasar eso, que se beneficien irregularmente de ello. ¿Cuáles vendrían a ser las consecuencias de exponer a los niños en este tipo de trabajo? Yo considero, particularmente como entidad consideramos en realidad, que existen muchos factores o muchos niveles de exposición a riesgo que pueden mermar distintos rasgos de la personalidad y distintas dimensiones de un niño. En primer lugar, podemos evaluar los riesgos físicos. Los niños, tanto niños de temprana edad como adolescentes, están limitados físicamente e inclusive hasta cognitivamente para la realización de ciertos trabajos. En ese sentido, no podríamos esperar la misma resistencia de una persona adulta de 23, 25 años, que inclusive siguen siendo jóvenes, pero ya son mayores de edad, la misma resistencia en un trabajo pesado, por ejemplo, carga de cemento, estiva, no podemos esperar la misma resistencia de niños con una persona adulta. Entonces, son mucho más propensos a sufrir de lesiones, lumbalgia, mucho más propensos a sufrir de desgarros, mucho más propensos a tener condiciones que quizás a simple vista y a corto plazo no se vean, pero a largo plazo puedan mermar su salud en ese sentido. También podríamos hablar de riesgos psicológicos. Es bastante usual que los niños, al ver que su condición no es la ideal, por ejemplo, juegan con otros niños cuya infancia podríamos decir normal, que juegan en la mañana, juegan en la tarde, juegan en la noche, lo llaman para jugar y no pueden salir a jugar porque tienen que trabajar. Y tienen que trabajar no porque ellos les apasiona el trabajo, sino porque básicamente incluso los padres los pueden obligar. Por la necesidad que tienen. Por la necesidad, entonces, eso puede generar las enfermedades del siglo XXI, depresión, ansiedad, todo este tipo de situaciones que inclusive pueden terminar de manera fatal para los niños. También podríamos hablar inclusive de riesgos psicosociales y en esto quiero hacer un especial énfasis porque los riesgos psicosociales, si bien ya acabamos de hablar de riesgos psicológicos, los psicosociales básicamente se refieren a la interacción, a la dinámica en sociedad, a las interrelaciones, a las vivencias que tienen como individuos dentro de un grupo. Por ejemplo, en el contexto escolar, mientras un niño termina el colegio, viene o viene a recoger su papá, se van felices, les llevan un dulce o los llevan por ahí un juguete, sea de cualquier cantidad de dinero que cueste, igual es una alegría para los niños. La intención. Correcto. Entonces, un niño que trabaja, un niño que sale del colegio y que tiene la suerte de estar en el colegio, tiene que reviviarse para seguir trabajando y poder llevar el sustento a su casa y vuelvo y repito preciso y enfatizo en esto, no debería pasar. Sin ir muy lejos, aquí en Chiclayo, en los semáforos podemos ver a niños que están trabajando hasta altas horas de la noche incluso. Y ustedes ven claramente cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en este tipo de trabajos que van limpiando lunas, a altas horas de la noche, a todo lo que se exponen y no solamente están solos, a veces acompañados de sus mamás, pero igual son expuestos, están expuestos a que los puedan atropellar, a que les puedan hacer algo. Aquí en el cruce de Elías Aguirre con José Ortiz, por donde... ¿Por el banco? ...con José por el banco, a una cuadra nada más está este bar donde incluso han habido balaceras y todo y eso es a lo que se exponen también los niños porque hay niños con sus madres vendiendo afuera de sus bares. Entonces la exposición, las consecuencias que puede traer ese tipo de no trabajo, yo creo que es un abuso para los pequeños, puede ser lamentable en algunos casos y se ha visto. Entonces consecuencias hay muchísimas, muchísimas realmente. ¿Dónde es más probable que se encuentren indicios o situaciones probables de trabajo infantil? Bueno, yo también quiero precisar y hacer un especial énfasis en esto, Yohaira, el trabajo infantil está en cualquier lado. Lo acabas de comentar, una situación bastante trivial que puede ser estar en un transporte público o estar en tu propia movilidad o estar en una motocicleta y puedes ver a niños vendiendo franelas, puedes ver a niños limpiando lunas, puedes ver a niños bailando por unas monedas y digamos que no es algo que deba pasar, ¿no? Básicamente deberíamos como sociedad rechazar y como entidad pública mucho más, ¿no? En ese sentido, haciendo, digamos, orientando la conversación a un tema ya de índole laboral, quizá las actividades económicas en las cuales más se pueden presentar, vuelvo y repito, pueden ser actividades empresariales o pueden ser actividades cotidianas. La primera actividad cotidiana es la que ya acabas de comentar, podemos ver en distintos semáforos, en distintas vías públicas a niños trabajando, podemos ver inclusive a menores de edad que son empleados del hogar, podemos ver incluso a menores de edad en bares, en discotecas, podemos ver también en ese sentido a niños en situaciones bastante complicadas, en el ámbito empresarial también, por ejemplo. Es muy usual y lo comentamos al inicio de la conversación, ver a niños trabajando en el sector agroindustrial, en el sector agropecuario, podemos tener a niños trabajando en canteras de yeso, inclusive en actividades mineras, podemos tener a niños en situaciones bastante lamentables y que básicamente sería el espectro de actuación de Zunafil en cuanto a que existe un empleador y un trabajador, ¿no? En este caso no deberíamos quizá decirle un común trabajador, sino un menor obligado a trabajar, ¿no? Y básicamente esas podrían ser los principales sectores donde podríamos encontrar estos indicios de trabajo infantil. Yo te cuento una anécdota. En mi familia mi papá muchas decían, ya jovencitas, no tan infantes, pero que 15 años, 14, 16 años, una señorita o cualquier chico ya adolescente tiene la... Quiere la intención de trabajar para generar un ingreso, ¿no? Para cubrir ciertas necesidades propias de nuestra edad que a veces nuestros padres no se alcanzan. Y mi papá decía mucho, no, tú no me trabajas porque te vas a acostumbrar a que ya trabajando tienes ingreso y vas a perder incluso el interés por el estudio. Porque si ya dices, ah, pero si yo trabajo trabajando, me gano mi plata. Y estás dejando de lado tu prioridad, que es en este caso el estudio, donde todos los niños deberían estar. Claro, básicamente entiendo que el normal de curso en la vida de un niño es ser feliz, jugar, ir al colegio, rendir como se tiene que rendir, probablemente poder ir a la universidad, inclusive poder de alguna u otra manera no necesariamente seguir una carrera, aunque también es doable poder ser inversor, poder ser empresario, poder generar tu propio dinero y generar empleo a la vez y poder ser una cadena de incremento de dinero, ¿no? Sin embargo, para eso se necesita una preparación, para poder estar óptimamente funcionando dentro de la sociedad pues necesitamos tener niños que tengan una infancia feliz, que tengan a padres queriéndolos, que se desarrollen en un ambiente idóneo, ¿no? Para poder generar este tipo de profesionales, ¿no? Y profesionales tanto en las carreras usuales, ser abogado, ser doctor, ser administrador o inclusive, como vuelvo y repito, ser inversor, ser empresario, que puedas generar dinero, que puedas usar tu mente para planear estratégicamente y poder generar más ingresos, pero vuelvo y repito, para eso se necesita una preparación y para eso se necesita estar enfocado, ¿no? No debería ser una preocupación para un niño de 12, 13, 14 años tener que básicamente trabajar a altas horas de la noche o trabajar a lo largo de jornadas, estudiantes de trabajo solo para poder estudiar que en otras circunstancias otros niños los tendrían sin necesidad de trabajar, ¿no? Básicamente eso. Se ha visto que los niños que trabajan han sido expuestos y les están privando de muchas cosas puesto que hay personas que van muy en contra y personas que nos pueden estar viendo y pueden decir no, pero es que no estoy haciendo trabajar a mi hijo si no me está ayudando, o sea, maquillan o disfrazan el trabajo infantil con una ayuda ante la necesidad que tienen las familias, ¿no? Pero no ven más allá de esto, como yo siempre decía, estás quitándole la oportunidad de que se dedique al estudio, se dedique a hacer sus cosas, se dedique a ser feliz y por el contrario lo expones. Por más de que esté contigo como madre a tu lado y diga no, pero está conmigo, yo lo estoy cuidando, yo lo estoy viendo, pero en la calle estás exponiéndolo a que vean un montón de cosas e incluso la conducta de estos niños que trabajan en la calle cambia. Correcto. Yo he visto a niños y me sorprende y yo mucho corrijo y digo, oye chiquito, ¿por qué me hablas así? Diciendo la sarta de lisura. Claro. Un pequeñito que ya te conoce, lisura es desde la A hasta la Z, o si no que ya agrandadísimo y porque por lo mismo que ve y a lo mismo que está expuesto. Exacto, básicamente podríamos hablar en ese sentido de una adaptación a las circunstancias agrestas a las que puede estar expuesto, ¿no? Por ejemplo, no puedo esperar que hable con el mejor de los verbos a un niño que está con lavadores de carros, que tienen grandes adultos, que tienen muchos años ahí, que tienen 30, 40 años de edad y que no se expresan como un niño, ¿no? Entonces en ese sentido creen que expresarse así forma parte de algo natural en la vida. Normalizan ese tipo de conductas. Exacto, la normalización de ese tipo de conductas no debería pasar y mucho menos dejar que nuestros niños se relacionen en ambientes para los que no están preparados. Así es. Otra de las preguntas que tengo por aquí es, ¿existen trabajos de toda índole? ¿A qué le denominamos peores formas de trabajo infantil? Porque desde ya el trabajo infantil no es lo correcto, no es lo adecuado, pero ¿qué le llamamos lo peor? Ok, a ver, existen muchas formas de trabajo infantil, las acabamos de comentar hace un momento. El trabajo infantil, según la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, debe ser rechazado en todas sus formas. Sin embargo, existen ciertas modalidades de trabajo infantil que lamentablemente son excesivamente nocivas para los niños y que básicamente generan un daño hasta inclusive irreversible, tanto en su dimensión física como en su dimensión psicológica. Entonces, dentro de esos trabajos podemos puntualizar el hecho de usar a niños para producción o tráfico de estupefacientes. Podemos usar, emplear también una peor forma de trabajo infantil. La podemos catalogar al tema de empleo de niños para prostitución, para temas de producción para material para adultos, inclusive para actuación en material para adultos, que evidentemente son, como lo dice su palabra, ese término, peores formas de trabajo infantil. No es lo mismo dedicarnos a eso específicamente que dedicarnos a vender periódicos, porque digamos que existe una barrera bastante grande entre uno y otro. Y en general, básicamente cualquier tipo de esclavitud, cualquier tipo de situación análoga a la esclavitud o en general cualquier circunstancia o trabajo a la que puedan estar expuestos los niños y que le generen un riesgo muy alto, súper alto, a su integridad física, a su integridad moral y a su integridad psicológica. Esas podríamos denominar las peores formas de trabajo infantil. Y evidentemente de las autoridades y de los estados miembros de la Organización Internacional de Trabajo merecen especial atención, especial ojo, fiscalización y todos los esfuerzos para que este tipo de circunstancias de ser advertidas puedan ser sancionadas de la manera más drástica posible. Si bien es cierto, las familias en el Perú tienen muchas necesidades y quizá no logren cumplir con todo lo que nuestros hijos necesitan, pero es importante tener en claro que nosotros queremos el avance de nuestra sociedad y cuál es el avance de nuestra sociedad se ve reflejado en la crianza que le damos a nuestros hijos para el futuro. Entonces ellos se deben dedicar a ser niños felices, a criar personas con valores bien psicológicamente sin explotarlos porque a esto estamos conduciendo con el trabajo infantil. De cierto modo los estamos explotando porque no están aptos ni capacitados, ni en edad, ni en tamaño, ni mentalmente para asumir un trabajo a una edad tan temprana. Entonces ellos deben estar dedicados a estar en casa, con lo poco o mucho que podamos darles, pero en casa estudiando. Que si bien es cierto pueden ayudarnos en los labores en casa, pero no ponerlos a trabajar en algo que tenga que generar un ingreso económico para nosotros. Ahí ya creo que estamos infringiendo. Definitivamente, yo creo en ese sentido que si bien podemos orientar y criar a nuestros hijos para que tengan un poco de disciplina y que entre comillas sepan lo que cuesta, digamos que no deberíamos obligarnos a trabajar en específico, sino básicamente por ejemplo la típica que se puede hacer en la crianza de papás, hijo, ¿sabes qué? Ayúdame a ver el tema del jardín, ayúdame a apodar el jardín, ayúdame a barrer, o sea, cosas bastante cotidianas que no necesariamente requieren de un esfuerzo remunerado. Quizá por ahí podríamos hablar de algún premio familiar, hijo, vamos al cine o hijo, si me ayudas vamos a tal lugar. O ya te compro tu pelota. Por supuesto que sí, pero básicamente no deberíamos condicionar la supervivencia del niño a que el mismo niño trabaje. No tiene ningún tipo de sentido y en ese sentido tanto como personas con sentido común y como Estado, específicamente como entidad pública como es una FIL, rechazamos de cualquier manera este tipo de comportamientos y nos comprometemos día a día con nuestro esfuerzo institucional para erradicar ese tipo de formas. Así como ustedes como entidad rechazan el trabajo infantil, asumo que hay sanciones también que se aplican ante esto. Sí, definitivamente hay sanciones y básicamente lo que yo te puedo comentar respecto a eso es que al ser el bien, si hablamos en términos legales, al ser el bien jurídico protegido, un bien de mucha relevancia como es la integridad de menores de edad, de niños, entonces la fiscalización culmina con multas de advertir sin cumplimientos de esta naturaleza, con multas que van desde las 50 UITs hasta las 200 UITs. Tenemos entendido que a día de hoy, 2024, la UIT equivale a 5.150 soles. Si hablamos de 50 UITs no estamos hablando en absoluto de pocas cantidades de dinero. 50 UITs para, si es que los incumplimientos se verifican con pequeñas empresas, perdón, en microempresas, 100 UITs para pequeñas empresas y 200 UITs para el resto de casos, para las denominadas empresas grandes. Entonces, podemos enfrentarnos a multas siendo microempresa de 200.000, 250.000 soles hasta siendo una gran empresa de pasada el millón de soles. Entonces, con esta cuantificación de la multa, te quiero precisar a ti y también precisar a los televidentes que la labor de Zonafil de verificarse incumplimientos de esta naturaleza es bastante estricta, es bastante ruda, por decirlo así, puesto que el bien jurídico protegido, repito, es la integridad del niño y es algo que como sociedad, no solo como entidad pública, sino como sociedad, es algo que se debe proteger de todas las formas posibles. Justo eso, iba a preguntar cuál es el papel de la Zonafil ante estos casos y cuál es la sanción que ustedes hacen ante estos casos, pero estamos hablando solamente si es que se diera el caso de trabajo infantil para empresas formales, ¿no? Para ellas van las sanciones. Pero, ¿y ustedes también tienen injerencia en este otro tipo de trabajos que no son formales o lo derivan a otras entidades? Básicamente lo que podríamos... Lo que pasa es que Zonafil es una entidad que tiene competencia respecto al régimen empresarial de la actividad privada. En ese sentido, nosotros fiscalizamos los incumplimientos que podrían existir dentro de empresas constituidas. No obstante, no quiere decir que nuestro espectro de actuación se limite solo a eso. Zonafil, día a día, año tras año, mes tras mes, se dedica básicamente a luchar contra la informalidad. De alguna u otra manera, uno de los objetivos de Zonafil es la reducción de la informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos múltiples aplicativos, por ejemplo, un aplicativo muy importante que es el Verifica tu Chamba. Si existe, tú puedes como trabajador entrar a ese aplicativo, poner tus datos y verificar si estás en planillo. Entonces, ese es un esfuerzo de cierto modo para otro sector. Sin embargo, para este sector, por ejemplo, podemos encontrar empleadores que básicamente tienen a trabajadores tanto mayores de edad como menores de edad trabajando para ellos y no los tienen básicamente en ningún tipo de registro. No cuentan con autoritaciones, no cuentan incluso con... No están registrados en planillas para trabajadores mayores de edad. Entonces, tenemos injerencia tanto en el objetivo que constituye lograr la formalización de trabajadores, como específicamente en el trabajo infantil. Dentro de los centros de trabajo, encontrar a niños trabajando quizás no es algo esperable. En ese sentido, Zunafil se dedica de múltiples maneras. En primer lugar, a través de denuncias, a través de operativos, que básicamente, tú sabes que podrían inclusive los mismos empleadores esconder a los niños. Esconder a los niños, métanse a este cuarto porque vienes a Zunafil, hay un operativo. Van aquí a expulsionar. Exacto. Entonces, niños, o váyanse por allá y luego regresan, vayan a su casa y regresan. Entonces, digamos que la cifra oculta, por decirlo así, de la inspección sí existe. En estos casos, por ejemplo, Zunafil implementa todos los mecanismos que puedan existir a través de esfuerzos de naturaleza macro. Con eso me refiero a operativos. Por ejemplo, podemos determinar en una cuadra donde estén 20, 30 chifas, poder generar un operativo a través del cual se pueda verificar si los trabajadores, distintas materias, si los trabajadores están en planilla, si existen condiciones de seguridad para la prestación de servicios, me refiero a temas laborales específicamente, o también poder encontrar a niños trabajando. Entonces, si encontramos a niños trabajando, en primer lugar, podríamos establecer distintas maneras para poder verificar si es legal o no que los niños se encuentren laborando y para eso existen distintos requisitos, distintos requisitos que los empleadores deberían cumplir. En ese caso, vuelvo y repito, la Zunafil no solo se dedica a verificar a trabajadores de empresas ya constituidas, sino que intentan también incorporar a trabajadores informales, o sea, con esto incorporarlos como parte de la población económicamente activa, a trabajadores que si bien generan un dinero no están dentro de planilla, no están asegurados, o si son menores de edad, en este caso, por ejemplo, si cuentan con autorización, si cuentan con la edad mínima para poder trabajar. Eso es lo que te iba a preguntar en este momento. Si bien, en cierto, hablamos de trabajo infantil, y a lo primero que se nos viene a la mente es pequeños de 10 años, 9 años, 11 años que estén trabajando, ¿no? Pero, ¿hay una edad correcta o una edad apropiada para que puedan trabajar menores de edad sin que sean infantes? Sí, básicamente sí, pero, específicamente no todas las formas de trabajo infantil son sancionables, pero existe una edad mínima para trabajar. O sea, se tienen que cumplir con distintos requisitos. En primer lugar, tener la edad mínima, vuelvo y repito, en segundo lugar, que la actividad que desarrollen los niños que estén siendo empleados para el trabajo no sea una actividad prohibida, y en tercer lugar, que se cuente con la autorización de la autoridad administrativa de trabajo. Vamos desglosando punto por punto. En primer lugar, la edad mínima para poder prestar labores es 14 años, desde los 14 hasta los 17 años. Es permisible de cierto modo. Exacto, o sea, si es permitible de cierto modo, hay algunas limitaciones, vuelvo y repito, por la edad y porque los niños no deberían pasar 8 horas al día o 48 horas a la semana trabajando. O haciendo demasiado esfuerzo físico. Correcto, totalmente correcto. Entonces, en primer lugar, 14 años, edad mínima, ¿ok? Y pueden emplearse a las personas, a los menores que tienen 14 años por una jornada de 4 horas diarias. Un cuart time. Podríamos hablar de esa manera, 4 horas diarias o máximo 24 horas semanales. Y para niños que tengan, bueno, adolescentes que tengan de 15 a 17 años, podríamos emplearlos en jornadas de 6 horas diarias como máximo o hasta 36 horas semanales como máximo. En segundo lugar, las actividades prohibidas. Justo estábamos hablando de que las actividades que deban, o sea, personas que tienen, perdón, menores que tengan 14 años a más hasta los 18, evidentemente, antes de los 18, deberían ser actividades que no puedan mermar ni su dimensión física, ni su dimensión psicológica, ni su dimensión moral. En ese sentido, el gobierno emitió un decreto supremo en el cual se encuentra un listado de las actividades prohibidas para ser realizadas por menores de edad. Eso está en el decreto supremo 009-2022 del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el cual se encuentran, por ejemplo, actividades mineras, actividades de manejo de máquinas, máquinas, digamos, no sé, excavadoras, retroexcavadoras, ese tipo de maquinarias. Uso y empleo de herramientas de poder, hablemos, cinceles, martillos, cosas que a su corta edad puedan causarles algún detrimento en su sistema físico, ¿no? En toda su dimensión física. Y entre otras que, vuelvo y repito, las pueden ubicar en ese decreto supremo. Está todo un listado, es bastante vasto el listado, y evidentemente se requiere de todo ese detalle para que si vas a emplear un menor, tenga que ser en cualquier actividad que no se encuentra en esa lista. Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, contar con la autorización de la autoridad administrativa de trabajo. Previo cumplidos esos requisitos y algunos requisitos adicionales, podemos ir incluso acá a la gerencia de trabajo que está en la calle Los Laureles, por Salaverri, en cruce de Laureles con Salaverri están las oficinas de la gerencia de trabajo para solicitar los requisitos y poder generar la autorización para que el niño pueda estar en planilla, porque los niños deben estar en planilla si los empleamos para trabajo, deben estar cubiertos por la seguridad social, deben estar, tienen que estar asegurados y tienen que gozar de absolutamente todos los derechos que pueden gozar las personas que están en pleno ejercicio de sus derechos, que son de 18 años. Evidentemente con las limitaciones que te acabo de comentar respecto a las jornadas. Si bien es cierto, en esta edad los jovencitos, los adolescentes tienen mucho más energía para trabajar, son mucho más ágiles, por eso es que algunas empresas contratan de estos jóvenes, ¿no? Pero no se les puede exponer ni ir más allá. Ahora, si vas a contratar como empresa a un adolescente, una persona de esta edad, tienes que, obviamente, tenerlo asegurado. Correctamente. Para que puedas cubrir, en caso pueda, fortuitamente, pasar cualquier tipo de accidente o pueda pasar cualquier cosa. Entonces deben darle la prioridad y la protección a los menores de edad que están ya aptos para trabajar. Correcto, correcto. Precisamente, y básicamente, de lo que se encarga Zonafil es de eso, inclusive en Zonafil se tiene conformado a nivel nacional un grupo especial de inspectores de trabajo dedicados al trabajo forzoso y trabajo infantil, que es un grupo de inspectores totalmente especializado en este tipo de materias e inclusive la misma Zonafil ha emitido protocolos y directivas específicas que señalan y guían el actuar de este grupo de inspectores a la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso en ese caso, ¿no? En ese sentido, eso no significa que el espectro de actuación de Zonafil se limite solo a este grupo de inspectores. Todos los inspectores a nivel nacional y los inspectores de la Intendencia Regional de Lambayeque se encuentran plenamente capacitados para poder recibir una denuncia, generar una orden de inspección y poder desplegar todo el esfuerzo inspectivo que tengan a su mano para poder verificar si existe o no existe un supuesto de trabajo infantil y vuelvo y repito, aplicar todo el peso de la ley, por decirlo así, ¿no? Porque vuelvo y soy enfático en esto, las multas para supuestos de trabajo infantil son bastante fuertes, por decirlo así. Empezamos desde una microempresa, si para una microempresa ya es bastante difícil subsistir de encontrarse un tema de trabajo infantil, 50 obites son algo de 250 mil soles, no sé si... Ni el capital. Correcto, no sé si el mismo capital social de las microempresas aguanten ese tipo de multas, entonces hay que ser bastante cuidadosos, no hay que tener miedo a la multa, no hay que actuar, no empleando a menores de edad, no por el miedo a la multa, sino por un respeto a los derechos de los niños. Correcto. Hay un tema de conciencia empresarial que deberíamos fomentar y que básicamente constituye el meollo de esta conversación, ¿no? Uno de los objetivos que tiene Zonafil y creo que es el más importante, aunque al parecer se tenga como el más importante las fiscalizaciones, las sanciones, las multas, no. El objetivo de la Zonafil es la prevención de cualquier tipo de incumplimiento laboral, la promoción de los derechos laborales, que toda la ciudadanía conozca los derechos laborales tanto de mayores de edad, como en este caso de menores de edad, que cumplan con las empresas, con otorgarles las condiciones necesarias y legales con las que deberían contar, puesto que si no lo hacen, evidentemente Zonafil está presto a poder iniciar las acciones de fiscalización, ¿no? Para eso inclusive te comento que Zonafil con el tema de la implementación de tecnologías de la información, que es lo que nos domina día a día, todo el mundo está con el celular en la mano, todo el mundo tiene una laptop, todo el mundo tiene acceso a una computadora. Acceso a la tecnología. Exacto. Entonces, podemos usar una herramienta web que Zonafil inclusive ha implementado, que es SOS, Alerte de Trabajo Infantil. Si una persona por ahí ve una alerta de trabajo, perdón, una situación de trabajo infantil que evidentemente de todas maneras, vuelvo y repito, se tiene que rechazar, puede enviar cualquier tipo de denuncia, perdón, cualquier tipo de prueba adjuntas a su denuncia para que Zonafil tome cartas en el asunto y evidentemente, vuelvo y repito, Zonafil para este tipo de casos y teniendo en cuenta el bien jurídico que se protege, que es el interés del niño y su integridad, actúa de manera súper rápida para poder fiscalizar y sancionar de ser el caso. De por sí, si ustedes velan por nuestros derechos laborales, por la protección de todos los trabajadores, más aún si se trata de trabajo infantil, disfrazado de trabajo, porque en realidad es un abuso. Correcto. Es visto así. Vuelvo y repito, y haciendo la precisión, y ya lo conversamos, no toda forma de trabajo infantil es sancionada, desde que tenemos que cumplir los tres requisitos, edad mínima, que no estén actividades prohibidas y que se cuente con la autoridad, con la autorización de la autoridad administrativa de trabajo, en este caso de la gerencia de empleo. Si tenemos esos tres requisitos cumplidos, deberíamos poder pasar de alguna u otra manera como empresa sin ningún tipo de cumplimiento, pero evidentemente estamos advertidos como empresas y advertimos como Zonafil que si no se cumplen estos tres requisitos que acabo de enumerar, pues evidentemente la acción de Zonafil es inmediata y se procederá a tomar las acciones pertinentes. Definitivamente, muy de acuerdo contigo. Pero si el día de hoy hemos hablado, para todos nuestros televidentes, sobre el trabajo infantil, nos hemos extendido un montón más allá de las preguntas, pero ha sido necesario realmente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, y como, gracias a ti más bien, y gracias a Vez Cable por la oportunidad, por fomentar este tipo de espacios y para comentarles que a nivel regional pueden visitarnos para cualquier tipo de denuncia, por cualquier tipo de orientación en la calle Aptao 130, en la organización Exacta Victoria, pueden generar también, inclusive alguna visita en su aplicativo, Zonafil tiene un aplicativo que se llama Zonafil en tus manos, donde pueden verificar absolutamente todo, normativa laboral, pueden verificar estado de denuncias, pueden hacer incluso una denuncia desde la palma de sus manos con un dispositivo móvil que creo que a día de hoy todo el mundo tiene. Y nada, solo reiterando mi agradecimiento y esperamos volver a compartir este tipo de espacios con ustedes. Muchas de las personas tienen miedo de hacer denuncias o reportar los abusos o excesos en los trabajos. recuerden que las denuncias que ustedes puedan hacer es de manera anónima, no van a ser reveladas, su identidad no va a ser revelada, así que siempre hay que exigir lo justo en el trabajo. Yo como les digo a mi productora, yo me doy mi lugar como trabajadora y exijo lo que es para mí siempre. Entonces, eso deben hacer todos, es un ejemplo que yo siempre tomo en cuenta. asustada mi productora. No, es la verdad, hay que darnos nuestro lugar siempre en el trabajo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, pero sí nuevamente por acompañarnos. Gracias, Yohaira, a ti y a todos ustedes. Hasta el próximo viernes será con nuestros amigos de la Sunafil y hasta el día lunes será conmigo, Dios mediante. El día de hoy nos quedó corto el tiempo para hacer ya agenda semanal, pero recuerden, hay bonitos eventos el fin de semana. El día domingo es el día del niño, así que por favor hay que darle tiempo y espacio a nuestros pequeños porque no solamente es un día celebrarles, sino todos los días hay que brindarlos y llenarlos de mucho amor y darles felicidad. No con grandezas, con tiempo y tiempo de calidad ellos son más que felices. Señor, señora, aunque sea al parque un ratito jugar fútbol, le estás dando un buen tiempo, estás agotando también las energías de esos pequeños y estás disfrutando y sumando momentos bellos a la vida de ellos, así que aprovechemos esos momentos que los hijos crecen y se nos van y es lo que pocos entienden. Así que nos vamos entonces de esta manera, me despido, que tengan un muy bonito fin de semana, recuerden no excederse. Besitos, nos vemos hasta el día de lunes. ¡Gracias!